Muy buenos días al presidente de la Asociación Española de la Carretera, querido Juan, al director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, al presidente del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, al director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, a la directora general de Carreteras de la Comunidad de Madrid, a la directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento, al presidente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a todos los que han sido premiados hoy en esta jornada organizada por la Asociación Española de la Carretera. Señoras y señores, da cierto pudor subir a hablar después de haber visto ese panegírico que solo se explica porque al final de mes pagó el sueldo de Borja Caravante y de Ola Ortiz, porque no hay muchas más explicaciones para que hayan hablado tan generosamente de mi persona, pero tan generosamente como me trata la Asociación Española de la Carretera dándome la medalla de mérito, en este caso de oro a título personal, y sin embargo no la puedo aceptar a título personal, sino a título profesional, y me hace además una extraordinaria ilusión, porque lo cierto es que todo lo que hayamos podido conseguir en mayor o en menor medida se debe al extraordinario equipo que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. Además, un equipo multidisciplinar que pertenece a varias áreas de gobierno, porque está el área de gobierno de movilidad, de medioambiente, pero también el área de gobierno de obras e infraestructuras, a todo el equipo directivo y a todo el equipo de funcionarios y personal del Ayuntamiento, que son ellos los responsables de los aciertos. Ya los fracasos me los quedo yo, pero los responsables de los aciertos y lo bueno que hayamos hecho, sin duda, les corresponde a ellos. Lo que sí tenemos claro es el papel que tienen las infraestructuras en la vida cotidiana de una gran ciudad como Madrid. Y por eso quiero agradecer a la Asociación Española de Carreteras, que cumple 75 años, pero a todo el sector de la carretera en España. En primer lugar, la excelencia que ha atesorado a lo largo de todos estos años. Nos podemos sentir profundamente orgullosos, no como madrileños, sino como españoles, de todo lo que se ha conseguido por parte de este sector, de todo lo que se ha hecho en España y de todo lo que ha hecho más allá de nuestras fronteras. Y, por tanto, que a cualquier país del mundo al que vamos España es conocida y reconocida precisamente por las infraestructuras y especialmente por la red viaria de la que podemos disfrutar el conjunto de los españoles. Y si bien es cierto que alguna vez ha habido ese latiguillo de infraestructuras en España, algunas que no eran necesarias, lo cierto es que un altísimo porcentaje de todas las infraestructuras que hay en España son absolutamente necesarias, imprescindibles. Y si no fuera por esas infraestructuras, no tendríamos el país que tenemos en estos momentos, ni hubiéramos crecido en las últimas décadas de la forma que hemos crecido. Por tanto, mi reconocimiento como alcalde de Madrid a todos los integrantes de este sector. Creo que en la entrega de medallas que hoy aquí ha habido, la Asociación Española de la Carretera ha hecho un extraordinario resumen, porque es amplísima la variedad que influye en el ámbito de lo que es la carretera, la variedad o el sector que conforma la carretera, pero, sin embargo, aquí hemos podido ver personas de muy distintos trabajos y trayectorias profesionales, pero que de una manera u otra influyen en esa red viaria. Y, siendo cierto que la medalla se me concede a título personal, tengo que decir que es como consecuencia de la acción política llevada a cabo también por el Ayuntamiento de Madrid. Se han puesto una serie de ejemplos, pero si Madrid en estos momentos se encuentra en la situación en la que nos encontramos, si miramos al futuro de la forma que miramos, con el optimismo, la energía, la ciudad tan vibrante que tenemos, es sin duda porque estamos preparados para acometer ese futuro. Y estar preparados para acometer ese futuro quiere decir que tenemos que dotarnos en cada momento de las mejores infraestructuras. Por eso, quiero tener un recuerdo también especial hacia Manolo Melis. Todos los maileños tenemos una inmensa deuda de gratitud con quien diseñó gran parte de la red de metro, pero, sobre todo, con quien diseñó y ejecutó los túneles de la M30, la segunda ciudad con más número de kilómetros en túneles, después únicamente de Tokio. Seña de identidad y creo que la puerta de acceso al siglo XXI desde el punto de vista de ciudad y de infraestructura, que para Madrid fue el soterramiento de la M30. Y por eso entendemos que las políticas de movilidad se deben sostener precisamente sobre la carretera, desde el punto de vista de que debemos ser capaces de albergar que diferentes tipos de movilidad que tienen que coexistir en una misma ciudad tienen que tener esa base física. Ya estemos hablando del transporte público, el elemento esencial vertebrador de la movilidad en una gran ciudad como Madrid. Ya estemos hablando de sistemas alternativos, ya sea el car sharing, la motosearing, ya sea la bicicleta, ya sea también el patinete o simplemente también, por cierto, y gracias a las operaciones asfalto del Ayuntamiento de Madrid y a las operaciones acera, también que podamos transitar con normalidad de manera peatonal por una maravillosa ciudad como es Madrid. Y por eso quiero hacer también un agradecimiento muy especial, porque sin el concurso de todos los sectores y de todos los actores implicados en el ámbito de la carretera no hubiéramos podido llevar a cabo esa reforma del nuevo norte de la ciudad de Madrid que hicimos en la pasada legislatura. No hubiéramos podido actuar sobre más del 30% de las calles de Madrid, más del 30% de las calles de Madrid, el asfaltado de las calles de Madrid en esas operaciones asfalto, que si se acuerdan, antes duraban el mes de agosto y para mortificación mía, pero necesario para la ciudad, ahora hacemos prácticamente durante todo el año para abarcar el mayor número de calles posibles, pero que son imprescindibles y necesarias en nuestra ciudad, o no podríamos acometer proyectos tan ambiciosos en esta legislatura como ese pasillo verde del suroeste y, por tanto, el soterramiento de la 5 a la salida por el paseo de Extremadura, hacer el cubrimiento de toda la zona norte del paseo de la Castellana, a la altura de las cuatro torres o al mismo tiempo también haber planificado ya y estando en redacción el proyecto de ejecución del cubrimiento de la M30 en un tramo de 300 metros al sur del puente de ventas. Todo eso en la garantía de que una ciudad como Madrid debe tener una movilidad, una movilidad que sea sostenible, una movilidad que permita el crecimiento económico. Las políticas de sostenibilidad tienen que ser sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Si falla cualquiera de estos tres factores, no estaremos haciendo buenas políticas y por eso nosotros entendemos que la movilidad tiene que ser en una ciudad que hay 12 millones de desplazamientos al día un elemento fundamental para mejorar nuestra calidad del aire, para incrementar nuestra actividad económica y para que sea una ciudad que, aunque sean 21 distritos y 131 barrios, tengamos la capacidad de que sea una ciudad interconectada y que todos los barrios y todos los distritos y todos los vecinos de Madrid podamos movernos por cada uno de los barrios y los distritos de la ciudad de Madrid y al mismo tiempo hacerlo en las debidas condiciones de seguridad vial que para nosotros es un elemento esencial e imprescindible dentro de las políticas de la ciudad de Madrid y dentro, en este caso, de la política en el ámbito vial. Y, por tanto, seguiremos trabajando para seguir dándonos la mejor ciudad posible, seguiremos trabajando para construir entre todos el mejor Madrid que en cada momento nos podamos dar y para eso es fundamental, obviamente, que podamos contar con la colaboración de todo este sector y con la colaboración de la Asociación Española de la Carretera. Quisiera tener también un recuerdo especial a todos aquellos que velan en la carretera, que velan en el ámbito vial por todos nosotros, tanto la Guardia Civil, pero también, permítame tener un recuerdo, hacia nuestra querida Policía Municipal, que también hace una labor extraordinaria en ese ámbito. Por tanto, mi agradecimiento profundo y mi agradecimiento sincero, sobre todo porque tengo la convicción de que no tengo los suficientes méritos para acceder a un honor tan alto como el que se me ha concedido por la Asociación Española de la Carretera, lo cual no quiere decir que no lo acepte gustoso, porque lo aceptó muy gustoso, pero sobre todo entiendo que es un reconocimiento al Ayuntamiento de Madrid y, por extensión, al conjunto de la ciudad de Madrid. Y, por extensión, por tanto, yo creo que entre todos podemos seguir construyendo este Madrid que día a día cada vez nos ilusiona más, con un futuro mejor, y hacerlo precisamente desde políticas de infraestructura, desde políticas de movilidad, desde políticas de sostenibilidad ambiental y desde economía económica que nos permita seguir brillando con luz propia en el firmamento de las grandes ciudades en el mundo, que es aquello a lo que tenemos que aspirar bajo una premisa que es esencial en una gran ciudad del siglo XXI, como es la calidad de vida. Siempre decimos que hay mucha gente que quiere venir a Madrid, pero si hay mucha gente que quiere venir a Madrid es porque previamente tenemos que ser la mejor ciudad para vivir. Si somos la mejor ciudad para vivir, entonces seremos la mejor ciudad también para venir. Y todo eso lo queremos hacer en colaboración con el conjunto de la sociedad, pero hoy aquí quiero decirlo también especialmente con la Asociación Española de la Carretera, con todo lo que representa la Asociación Española de la Carretera en este 75 aniversario, para codo con codo, arrimando hombro, que entre todos sigamos dándonos los mejores años que hemos tenido en España, las mejores décadas de paz y prosperidad que hemos conocido, y en gran medida eso sí es así, porque las infraestructuras no conectan lugares, sino conectan personas. Y conectando personas entre todos, cada día hacemos una sociedad mejor. Así que muchas gracias por todo lo que habéis hecho a lo largo de todas estas décadas por España y particularmente, en mi caso, agradecerlo por la ciudad de Madrid. Me siento muy honrado por esta distinción. Es una responsabilidad que asumiré ya para el futuro y podéis contar conmigo como uno más de los asociados de la Asociación Española de la Carretera. Muchísimas gracias. Aplausos